Hoy en Tenochare Spanish vamos a enseñarte como puedes restablecer o reiniciar a los ajustes de fábrica tu dispositivo Motorola sin importar la razón. Puede ser que hayas olvidado la contraseña del desbloqueo de pantalla o simplemente quieras dejarlo limpio para poder pasarlo a una segunda persona. Quédate en este video porque te voy a mostrar como hacerlo de forma super sencilla. Esto lo podemos hacer de manera super fácil utilizando el software de 4UKey específicamente para el sistema operativo Android. Ya por acá lo tenemos descargado e instalado. En el caso de ustedes van a ir a la descripción donde encontrarán el enlace que nos va a llevar directamente a la página oficial de Tenochare. Aquí podrán descargar la herramienta tanto para sistema operativo Windows como también para sistema operativo Mac OS en caso de que estén utilizando ese sistema operativo. Hacen clic en la parte que dice descargar gratis y de manera automática se descarga el archivo instalador que como pueden notar ocupa menos de 2 MB. Así que la descarga y la instalación es bastante rápida. Una vez dentro del software vamos a ver dos funciones. La primera sería quitar el bloqueo de pantalla. Esta es la que nos permite reiniciar el dispositivo. Y también tenemos la opción de quitar el bloqueo de la cuenta de Google de cualquier dispositivo. Así que nada en este caso como queremos reiniciar el dispositivo Motorola vamos a ir a esta parte que dice quitar el bloqueo de pantalla. Seleccionamos y ahora tendremos que conectar nuestro dispositivo a través del cable USB para que el software lo pueda reconocer. Una vez conectado tendremos que elegir la marca como pueden notar por acá aparecen las marcas más reconocidas como por ejemplo Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo y también podemos encontrar la marca Motorola por acá. Así que ustedes pueden elegir cualquiera de esas marcas y en caso de que la marca de su dispositivo no se encuentre pues pueden elegir esta que sería básicamente una marca genérica. Vamos a elegir nuestra marca que sería Motorola y ahora haremos clic en la parte que dice quitar ahora. Aquí solo debemos esperar que cargue el archivo de configuración y lógicamente seguir los pasos que nos muestra el software de Tenochart 4UKey. Recuerden que al hacer este proceso se van a borrar todos los datos de nuestro dispositivo y este quedará totalmente en blanco. Así si teníamos una contraseña que no habíamos podido recordar pues claramente se va a eliminar y si queremos pues vender o traspasar nuestro dispositivo pues quedará totalmente limpio sin ninguna información. Estos son los pasos que debemos seguir para poder quitar el bloqueo o reiniciar nuestro dispositivo Motorola desde cero. Así que pasemos al dispositivo y apliquemos estos pasos. Ya estando acá en nuestro dispositivo aunque esté bloqueado vamos a proceder a apagarlo. Para esto presionamos la tecla de volumen hacia arriba y la tecla de encendido al mismo tiempo. Aparece este menú, le damos clic en la parte que dice apagar y esperaremos hasta que se apague por completo. Una vez estemos 100% seguros de que ya el dispositivo se ha apagado pues vamos a presionar el botón de encendido y el botón de volumen hacia arriba al mismo tiempo. Mantenemos presionado hasta que veamos el logo de Motorola. Aquí soltamos el botón de encendido y mantendremos presionado el botón de volumen hacia arriba por unos 5 segundos. Si se fijan ya por acá tenemos el menú de recovery que podemos utilizar para poder restablecer el dispositivo tal y como nos muestra el software de 4UKey. Vamos a utilizar la tecla de volumen hacia abajo y la tecla de volumen hacia arriba para poder deslizarnos. Vamos a utilizar la tecla de encendido para poder seleccionar. El siguiente paso es posicionarnos en esta parte que dice wipe data factory reset. En este caso aparece en la sexta opción. Así que nada seleccionamos con el botón de encendido y damos clic en la parte que dice factory data reset. Seleccionamos, esperaremos hasta que suban esas letras blancas que vemos por aquí. Significa de que ya el dispositivo está formateado pero para hacer el proceso más completo vamos a ir a la parte que dice wipe cache partition que es esa que tenemos por aquí. Una vez más seleccionamos con el botón de encendido, le damos en que sí y esperamos hasta que se complete el proceso. Luego de esto ya todo está realizado así que ahora vamos a reiniciar el dispositivo en la primera opción. Seleccionamos con el botón de encendido y esperaremos hasta que nuestro dispositivo Motorola se reinicie por completo. En ese primer reinicio suele durar unos 10 o 15 minutos así que no es nada para preocuparse. Esperaremos con paciencia ya que es el primer reinicio y tiene que cargar todas las aplicaciones que vienen de fábrica. Nosotros vamos a pausar el video y regresamos cuando estemos en la pantalla de configuración inicial. Listo chicos, como pueden notar ya estamos en esta pantalla donde nos da la bienvenida a nuestro dispositivo. Ahora tendremos que empezar a configurarlo, tendremos que elegir el idioma, agregar una red wifi y elegir el idioma. Como estas son configuraciones básicas la vamos a poner en cámara rápida y regresaremos cuando estemos en la pantalla principal. Bien, hemos finalizado con las configuraciones iniciales. Aquí nos dice que ya el proceso de los ajustes ha terminado. Le damos clic en la parte que dice finalizar y si se fijan ya estamos en la pantalla principal. Vamos a subir un poco el brillo para que se pueda apreciar un poco mejor lo que estamos haciendo. Si se fijan chicos no tenemos ninguna contraseña para poder desbloquear el dispositivo. Si apagamos la pantalla y volvemos a encender, con simplemente deslizar hacia arriba estaremos en la pantalla principal. Lo que significa que ha sido todo un éxito restablecer el dispositivo utilizando los pasos que nos da el software de TenoSharp 4UKey. Ya nuestro dispositivo está totalmente reiniciado, está en blanco, no tiene ninguna información. Así que nada, espero que el video les haya gustado, que les haya funcionado. No olviden suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Si tienen alguna duda o algún comentario también la pueden dejar por acá debajo que con gusto les estaremos respondiendo. El enlace para que puedan descargar la herramienta como siempre lo encontrarán en la descripción. Gracias por ver hasta el final, nos vemos en una próxima entrega.